Gracias Denise, se me está haciendo la tarea muy difícil, señoras, porque estoy interceptando a las más guapas. Hay una participación especial, miren lo que está. Gracias, Fabiancito, muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz. Tanto como es lo bien que llevas este vestido, quiero que por favor nos mostremos toda una vueltita. Es lo que las señoras quieren ver en su casa, a esta cámara, mirá la chilla. Es alta costura, esto es la auroncia dot. Otro, hermoso, divino, este con zapatitos Arcani. Un poquito vamos llegando, esto es una chilla, esto es un godet, para que las señoras sepan, estos zapatos son de Tío Rigi. Sí, los hizo especialmente para este vestido, como siempre. Plataforma escondida y se parece mucho, mirá, al motivo de este clutch, de esta carterita que la vamos a encontrar acá. Mirá, mirá lo que es la carterita, acompañada de un par de anillitos que vienen muy bien acompañados de esta pulsera de brillantes. ¿De quién es? De Simonetas, que son divinos. Divinos, esto es de nuestro amigo Martín de León, que tiene unas cosas increíbles. Una línea sirena, dorado, dorado y gris, que es una nueva tendencia. Son esas combinaciones que antes eran prohibitivas y hoy están muy bien. ¿Y qué pasó? De Mavi, por supuesto, una divina que está acá matizándonos a todas. Están todos trepados ahí arriba mirando y quiero ver el peinado. El peinado, bueno, de Joaco Persson. A ver, atrás. Pero estás impecable, Victoria. Si no lo digas vos, es un lujo. Me siento como en canto. Es que la verdad que sí. Es una onda retro, alta costura y es la fiesta sin duda más importante del espectáculo en Argentina. Y todas las actrices soñamos, obviamente, en algún momento ganarnos un fierro. Así que si esta noche me toca a mí, estaría tocando el cielo con las manos. Perfecto. Yo creo que seguro que va a suceder eso. Y además mirá lo que está pasando. 100 metros de pasarela. 100 metros de pasarela. Y a partir de este momento se convierte en la pasarela que todas las señoras quieren ver. ¿Qué tienen puesta ustedes? Para después ver qué van a hacer ellas. Vamos con Denis, por favor. ¡Gracias!